Bueno, muy buenos días. Hoy martes es el seminario general de neurocirugía y el tema que vamos a discutir hoy es manejo de la histonía de parálisis cerebral. Mi nombre es Daniel Alberto Polinar García, soy residente de segundo año de la Universidad de Antioquia. Este caso que les traigo acá es un paciente con una clínica de mixta de histonía y cuadros de espasticidad, predominantemente su cuadro de espasticidad, donde ustedes ahí pueden ver los movimientos que presentan la postura en las manos, las contracturas que pueden tener, cuando se le pide que abra la boca, la dificultad que puede llegar a presentar para hacer los movimientos y cuando se le pide que levante los brazos, los movimientos que realiza son dificultosos, así como esa postura como en tijera de las extremidades inferiores. Este paciente fue tratado acá en el Hospital San Vicente. Lo que se hizo fue hacerle una prueba terapéutica con una bomba con baclofeno intratecal para después colocarle una bomba de baclofeno definitiva y miramos ya la respuesta que tiene posterior a esa prueba de baclofeno, donde vemos cómo mejora la movilidad de sus extremidades y cosas como por ejemplo el abrir las piernas para el cuidado de la parte perineal por parte de los cuidadores, un paciente con parálisis cerebral y la postura de las manos como cambió significativamente. Entonces vamos a hablar un poquito de parálisis cerebral para después como ya enfocarnos más en la parte de la histonía en parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo heterogéneo de síndromes que causan un trastorno no progresivo de inicio temprano que lo que llevan es un control anormal del movimiento y la postura. Se presenta aproximadamente de 1.5 a 2 casos por mil nacidos vivos y hay mayor riesgo de presentación en gemelos y en niños con bajo peso al nacer. Dentro de eso está la prematuridad como un factor de riesgo importante en la teología. La parálisis cerebral puede llevar a una locomoalacia periventricular, hemorragia intraventricular o periventricular, defectos del desarrollo del cerebro, un estroperinatal como vemos en la imagen que también se puede relacionar con hipopsia y el estado de shock o infección perinatal en los que puede llevar a un estado de hipoperfusión generalizada y también a nivel cerebral también puede condicionar estas causas de parálisis cerebral. La parálisis cerebral tiene como cuatro o cinco grupos en relación a su discapacidad motora. Vemos que la más predominante, la espasticidad, entre un 80 y 95 por ciento de las parálisis cerebrales van a cursar con espasticidad. La esquinesia, en la que encontramos la distonía y la coreactoetosis, va en 4 al 17 por ciento. La táxica es hasta del 5 por ciento. La hipotonía es muy poco frecuente, gracias a Dios, porque es muy difícil de tratar. Casi no hay ninguna alternativa para tratar una parálisis cerebral hipotónica. Y hay que hacer la salvedad que algunos autores lo ponen como mixtos, componentes mixtos, pero en realidad casi todas estas trastornos del movimiento en la parálisis cerebral se encuentran acompañados, sino que hay una predominancia de uno de los tipos, distónico, espástico, acársico, en los que uno puede ya como catalogarlo o clasificarlo de un grupo o de otro. Ya cuando entramos en qué es la distonía, es un trastorno de la activación involuntaria muscular. En la última revisión que hicieron un consenso de expertos en trastornos del movimiento en el 2013, definen que son contracciones musculares sostenidas o intermitentes que causan torsiones y movimientos repetitivos, posturas anormales o ambas. Típicamente estos pacientes pueden estar restorcidos y pueden ser temblorosos y lo que más incomoda a estos pacientes es el dolor. Tiene alimentaciones funcionales para el niño y muchos problemas para el autocuidado y para el cuidado de los padres o familiares que estén a cargo para vestirlo, para la alimentación e incluso solamente para mantener una postura o posición. Cuando hablamos de distonía, la epidemiología general se habla que puede ser de 2 a 50 casos por millón para la distonía primaria de inicio temprano y de 30 a 7.320 casos por millón para la distonía de inicio tardío. Sin embargo, como ya les había mostrado, en parálisis cerebral se presenta en 4 a 17 por ciento de los casos. Si ya nos ponemos un poquito más con la epidemiología un poco más puntual, hablando de parálisis cerebral, vemos que la parálisis cerebral es la causa no genética más común de distonía con un aproximado del 53 por ciento. Se presenta de 2 a 3 por cada mil nacidos vivos y generalmente el inicio es durante la infancia temprana y puede progresar hasta la edad adulta. La clínica, como la misma definición lo hizo, son contracciones musculares involuntarias que van a llevar a una alteración motora. Pueden tener posturas que es un factor importante con elementos de torsión, por ejemplo, un pie equinovado. El dolor es el síntoma más prevalente, pero como estos niños con parálisis cerebral en alguno o en la mayoría de los casos no son capaces de expresarlo, pasa inadvertido, pero estos movimientos o estas posturas son muy dolorosas para ellos. Lo que ya les había dicho es desafíos para vestirse, alimentarse para la postura y hay algo claro que es que estos movimientos distónicos, estas posturas anormales reducen con el sueño. O sea, el paciente que duerme como que está más tranquilo y ya vamos a ver otras síntomas o clínica que tiene que ver relacionada con el sueño. La tormenta distónica es una real urgencia, son movimientos fuertes y repetitivos. Es un estatus distónico en el que el paciente requiere una atención y un control urgente de esos movimientos por que pueden generar daño muscular, ardomelisis y otras alteraciones. Y si nos vemos o si vemos a niños de 5 años con distonía y con parálisis cerebral y distonía, aproximadamente la mitad de esos niños van a tener deformidad a los 5 años de edad. La distonía se caracteriza por compromiso de las 4 extremidades con un compromiso mayor en las extremidades superiores. La hipertonía se puede manifestar de dos tipos. Puede ser distónica, rígida o espástica o mixto, grupos mixtos. La diferenciación más importante es por medio de la clínica entre espasticidad y distonía. Sin embargo, hay evidencia reciente que sugiere que la electromiografía distingue efectivamente la espasticidad de la distonía. Además, la distonía puede ser desencadenada. Tiene como unos gatillos que son todos relacionados con el sueño. Bueno, todos no, la gran mayoría relacionados con el sueño. Entonces, es despertarse del sueño, que el niño tenga cansancio, la falta de sueño. Eso lleva a que ese niño tenga un riesgo de presentar más o desencadenar estos movimientos distónicos. Otros son cuando se somete a tareas cognitivas que en un niño de parálisis cerebral puede ser muy estresante, el estado emocional también, el hambre, la temperatura, la estimulación táctil y movimientos voluntarios. Estas dos últimas son ya casos muy, muy severos en que nada más con tocar el paciente desencadena un movimiento distónico o actividad distónica. Clasificación de la distonía hay demasiadas, demasiadas. Sin embargo, la quise enfocar como las que pueden llegar a ser más relevantes para esta charla. Hay, según las características clínicas, de acuerdo a la distribución del cuerpo, si es focal, segmentario, multifocal o generalizado. En líneas generales, la más frecuente es la focal, en general, distonía, si hablamos a nivel general. Pero cuando hablamos de distonía a nivel de parálisis cerebral, la más frecuente es la generalizada. Hay otros tipos de otra clasificación que depende de la edad de inicio. Como decíamos acá, la edad de inicio es importante tener en cuenta que más o menos en la distonía son estos dos grupos, la infancia que va desde el nacimiento hasta los dos años y la infancia de tres a doce años. Recordar que parálisis cerebral es hasta los tres años de vida, de ahí para adelante ya son secuelas que quedan de la parálisis cerebral. Entonces, en distonía nos vamos a enfocar más que todo en la generalizada y en este grupo etario. Hay otra clasificación que es distonía primaria o distonía secundaria. Distonía primaria son sobre todas las que tienen una carga genética, mientras que la distonía secundaria, que es la que nos atañe a esta charla, es la de trauma y porcia perinatal, eventos cerebrovasculares, lesiones cerebrales focales, inducida por fármacos. Esa es la que vamos a hablar, que es la de la parálisis cerebral. Aquí vemos como causas de distonía adquirida o secundaria, vemos la distonía de inicio tardío y la parálisis cerebral distónica como lesión cerebral perinatal. Y vemos que todas estas, la cerebrovascular y el daño cerebral e incluso la infección, como habíamos visto, también pueden llevar a tener una parálisis cerebral. Entonces, confluye como la causa si lleva la parálisis cerebral. Los sitios más afectados en la distonía son los ganglios basales, sobre todo acá tenemos el glóbulo, el globo pálido interno, tenemos el putamen, el más afectado es este sitio acá. También se ha demostrado que los tálamos tienen una acción en la distonía, el cerebelo y algunas vías sensoriales corticales. Estos, como vemos acá, los ganglios basales y el tálamo han sido tardios terapéuticos que ya vamos a ver más adelante. En esta imagen que les traigo una resonancia en un corte axial y en un corte coronal, vemos acá un niño que tuvo una enfermedad perinatal por una hiporcia perinatal, ¿cierto? En la que vemos que hay una hiperintensidad del putamen, aquí en este corte coronal vemos acá el putamen, esta vendría a ser la cápsula interna y este punto donde estoy señalando sería el glóbulo pálido interno, ¿cierto? Aquí más abajo veremos otras estructuras que son importantes en el momento de frenar la cirugía que ya les explicaré. En la fisiopatología de la distonía, entonces vemos que hay una pérdida de la inhibición, o sea, una inhibición de la inhibición normal que se tiene sobre el control del movimiento. También se habla de una disfunción sensorial y una plasticidad alterada en los circuitos de los ganglios basales. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que los núcleos basales pueden servir como una puerta para los impulsos sensoriales, ¿sí? La alteración de la plasticidad va a llevar a una alteración de los códigos motores y acá es muy importante, quiero hacer énfasis en esto, que el éxito o el tratamiento terapéutico podría tener un poco efecto si el paciente ya lleva mucho tiempo con distonía porque se juega, se hacen como unos malos recuerdos o esos circuitos aberrantes tienen como una memoria y entonces cada vez ser más difícil. Entonces, en conclusión, vivir mucho tiempo con distonía son más difíciles de tratar esos pacientes. En los ganglios basales tenemos dos vías, una directa que es excitatoria o excitadora y controla los movimientos voluntarios. Eso va desde el estriado a través del glóbulo espalio interno y hacia el tálamo. Y una indirecta que es inhibitoria inhibe los movimientos involuntarios que va desde el estriado a través del glóbulo espalio externo, el núcleo subtalámico, glóbulo espalio interno y hacia el tálamo. Vemos que en las dos está involucrado el glóbulo espalio interno y el tálamo. Entonces, en esta imagen que les traigo acá es como un esquema donde vemos que hay una pérdida de inhibición de la motoneurona inferior, ¿cierto? Y entonces nos va a dar características clínicas positivas de síndrome de motoneurona superior. ¿Cuáles son y que todos conocemos? La espasticidad, la irreflexia, el clonus y la contracción. Y acá también puede haber una clínica de pérdida de la conexión de la motoneurona inferior que va a llevar a síntomas de motoneurona inferior y esos pueden confluir en la distonía y nos pueden llevar, perdón, yo muevo esto de acá un segundito, a presentar en los miembros superiores posturas o contracturas anormales, en la columna o en la pelvis puede llevar a escoliosis, en las caderas puede llevar a desplazamiento de las caderas, en los miembros inferiores contracturas y también en los miembros inferiores torsión ósea. Aquí en el siguiente video que les traigo mostramos una paciente con distonía primaria, sabemos que la parálisis cerebral es distonía secundaria, pero quería mostrarles cómo es más o menos el comportamiento de un paciente distónico. Entonces vemos las posturas que ella mantiene durante el examen físico y esta paciente no podría, no era capaz de caminar por sí sola, siempre necesitaba que su familiar, en este caso el padre, la apoyara y la guiara en la marcha, como ven ustedes ahí. ¿Listo? Este paciente fue intervenida quirúrgicamente por estimulación cerebral profunda y vemos que hay una mejoría, al menos ya puede caminar sola, los movimientos no son tan fuertes y marcados como los presentaba anteriormente y pues ella está caminando sola, el médico, el doctor, el residente de neurología solamente está ahí pendiente que no se nos vaya a resbalar. Cuando hablamos entonces de distonía, parálisis cerebral, vemos que la espasticidad y la distonía son muy frecuentes y consisten en la población con parálisis cerebral. Y como siempre les he dicho, la gravedad de la distonía, o sea, entre más grave la distonía, el compromiso motor o la función motora, perdón, va a ser cada vez peor o va a estar más comprometida. Ya cuando tratamos el tema sobre el tratamiento, que es el nombre de la charla, vemos que tenemos varias opciones en el manejo de la distonía. Inicialmente tenemos un manejo que puede ser fisioterapia, cierto, unas fases iniciales. Otras alternativas iniciales puede ser la medicación oral, ya hablaremos de cada uno de estos. Otros son inyección de toxina autolínica y fenol, los procedimientos ortopédicos, ortesis. Aquí vemos ya los que son de opción quirúrgica, que serían estos tres, la bomba de baflofeno intratecal, la estimulación cerebral profunda y la risotomía dorsal selectiva. Esta risotomía dorsal selectiva viene a ser como un efecto similar al de la toxina autolínica. Es más, se usaba como una prueba terapéutica para saber la efectividad que puede tener un paciente con risotomía dorsal, una prueba con toxina autolínica para ver si hay una adecuada respuesta. En cuanto a la fisioterapia, lo ideal sería que esto inicie tempranamente. Lo que se busca es como conservar y favorecer esa neuroplasticidad de la cortosa motora en niños pequeños. Lo que hay que hacer es promover el rango de movimiento, posicionamiento, resistencia y coordinación. Sin embargo, en la literatura la evidencia es muy, muy baja a favor de la fisioterapia, de la parte de trabajo físico. Sin embargo, si hay alguna evidencia que el ejercicio aeróbico mejoró la función motora gruesa, pero no se vio reflejado en la velocidad de la marcha y el entrenamiento de fuerza resistencia progresiva mejoró la fuerza, pero tuvo un efecto equivoco sobre la función motora y sobre la marcha. Además, no se recomendaron estos tipos de terapia porque no se encontró ninguna evidencia o sugiere que son ineficaces. La terapia al desarrollo neurológico, terapia de integración sensorial, terapia cráneo sacral, el refuerzo de la cadera y presentan una evidencia que puede servir, pero sin embargo es baja. La terapia asistida por animales como la equitación terapéutica, el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cinta rodante, la educación conductiva y la hidroterapia. Entonces, la fisioterapia en estos pacientes resulta ser un apoyo para el paciente y para los familiares y una alternativa terapéutica, sin embargo, no es una alternativa resolutiva. Bueno, la ortesis es la que más se usa, sobre todo la ortesis tobillo-pie, que es la más utilizada. También se puede usar rodilla, cadera, manos o portadores de postura. Sin embargo, en distonía como que no se ha visto que sea muy bueno porque estos pacientes incluso se pueden hacer daño con las mismas ortesis. Pero entonces es una alternativa como para tratar de mantener esas extremidades, evitar que se formen alteraciones en la postura o en la forma de las extremidades. Cuando ya hablamos de la medicación oral, lo que hacen es reducir el tono anormal. Hay una evidencia limitada también acerca de la efectividad de esta medicación oral en el uso de la histonía y la mayoría de estos medicamentos tienen efectos secundarios, que son muy comunes. Entonces, en la baraja de medicamentos que tenemos, tenemos el baclofeno, la leodopa, el diazepam, la apentina, el trierfitienidil y la cronidina. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el baclofeno oral, que es un agonista del receptor GABA. Lo que hace es activación de los receptores, lo que lleva a una inhibición. Sobre todo se usa para la histonía dolorosa con limitación funcional. Y también, importante, rescate cuando falla la bomba de baclofeno intratecal. Es como la forma de mantener ese paciente para que no vaya a ser los efectos de rebote del baclofeno, que ya lo vamos a ver más adelante. Se ha visto que tiene un efecto terapéutico bueno en el manejo de la histonía y la espasticidad, sobre todo primaria, y no hay estudios contundentes en histonía por parálisis cerebral del baclofeno oral. Entonces, en general, no en este artículo que vemos que es del 2018, no se recomienda. O sea, puede ser una alternativa de tratamiento, pero no es que sea la mejor. Entonces, dicen que no lo recomienda por ausencia de evidencia. La dosis inicial que se usa es de 10 miligramos y se va ajustando a medida que el paciente vaya controlando los movimientos. Y después se pueden llegar a usar dosis de 30 a 200 miligramos día. Los efectos adversos son sedación, reducción del tono en la musculatura axial. Esos pacientes a veces no son capaces de sostener la cabeza por alteración del tono de musculatura del cuello. La retención urinaria y constipación son síntomas muy frecuentes. Baja el umbral convulsivo y cuando se hace un retiro súbito, el paciente puede tener contracciones sostenidas, rar domiolisis y cambios mentales. Otra alternativa de tratamiento son las benzodiazepinas. Las que más se usan son el clorazepam, el diazepam y el orazepam. Todos sabemos que es un depresor del sistema nervioso central ligado a grave, lo que genera una inhibición. Se usa mucho en la espasticidad y en la distonía su uso más está enfocado al paciente que llega con la tormenta distónica o con el estatus distónico. Y cuando también tenemos la falla de la bomba de baclofeno o la estimulación cerebral profunda, el paciente llega con distonías muy marcadas. Pero en distonía no hay evidencia científica tampoco. Es un tratamiento que se usa, pero no hay una evidencia fuerte a su favor. Los efectos adversos son todos los de depresión del sistema nervioso central, como son sedación, depresión respiratoria, taquifilaxia, retiro súbito, puede llegar a convulsiones y a una tormenta distónica. La clonidina es otro medicamento que es alfadrenérgico agonista. Se usa mucho para pacientes con distonía y trastornos del sueño. No hay una recomendación clara y también su uso se recomienda en el manejo de la distonía severa y tormenta distónica. Los efectos adversos, aunque son muy raros en el manejo de estos pacientes distónicos o con parálisis cerebral, pueden ser bradicardia, sedación e hipotensión. La gabapentina es un medicamento que ha venido ganando como uso en el arsenal terapéutico que tenemos para esta patología porque es un medicamento que además de controlar la parte del sueño, que como les decía, estos pacientes, todo lo que tenga alteraciones del sueño favorece el hecho que tenga distonías. También es un medicamento que maneja el dolor, controla el dolor, tiene un efecto de control del dolor y entonces eso lleva a menor dolor, tono muscular y contracciones involuntarias, un estadánimo agradable, por eso estos pacientes se sienten mejor después de iniciar esta gabapentina. Entonces, esta gabapentina, aunque no hay estudios contundentes que la recomienden, parece ser una buena alternativa en el manejo de estos pacientes. Dentro de la fisiopatología de la distonía también hay alteraciones de neurotransmisores o de monoaminas y dentro de eso está la dopamina. Entonces, lo que buscamos con la ledopa es que es un precursor dopaminérgico a través de la barrera hematoencefálica, se va acompañado a un inhibidor de la descarborsilasa, lo que hace que aumente la actividad central y disminuye la periférica. En distonía se usa si se hace una prueba terapéutica y responde. De resto, no tiene mucha evidencia y la evidencia incluso en parálisis cerebral es muy pobre. Y en general, en parálisis cerebral, lo que dicen es que se puede optar por no usarla. O sea, no es como una alternativa de entrada, pero pues hay que mencionarlo porque puede ser una de las alternativas generales. Los efectos adversos son olencia, náuseas, disquinesias y alucinaciones. Este paciente que está mostrando unas disquinesias faciales. Y este medicamento, el triaxipinidil, como les decía, este medicamento tiene que ver con que la histonía también se relaciona con una activa colinérgica. Entonces, este viene a ser un antagonista muscarínico. Lo que va a llevar es a un efecto anticolinérgico, lo que lleva a una reducción de la histonía, mejora de la función motora, del dolor y facilidad del cuidado. ¿Cuáles son los efectos adversos de este medicamento? Visión borrosa, sequedad ocular, sequedad de boca, taquicardia, estreñimiento y retención urinaria. Sin embargo, es el único medicamento que tiene una recomendación C. Al menos tiene un grado de recomendación C a favor del uso en pacientes con parálisis cerebral y histonía. Otra alternativa es la toxina autolínica. La toxina autolínica es una inhibición, genera una inhibición temporal de la acetilcolina. Lo que hace es como una enervación química, el flujo de impulsos está reducido, lo que lleva a una relajación muscular y una reducción de la histonía y una mejoría motora. Es más usado en la histonía segmentaria. Y al igual que la risotomía, lo que busca esta botoxina autolínica es mejorar una función específica que tenga este paciente. Por ejemplo, si tiene muchas contracturas en la extremidad superior, tratar de colocar este medicamento a ver si podemos mejorar la función de esa extremidad, que pueda traducirse en mejor, que ya pueda agarrar las cosas o pueda alimentarse. Esta toxina autolínica idealmente debería ser aplicada bajo guía electrofisiológica para tener unas mejores respuestas. Los efectos adversos son debilidad sistémica, incontinencia, disfagia e infecciones del tracto respiratorio inferior. Ya cuando nos entramos en el tratamiento quirúrgico, la indicación principal son pacientes con síntomas incapacitantes y la respuesta al tratamiento médico es inadecuada o limitada, perdón, acá me faltó una L, por efectos secundarios. Una de las alternativas es el baclofeno intratecal, pero sobre todo para la histonía secundaria con un patrón o con un acompañado de espasticidad, tiene muy buena respuesta. ¿Qué es el baclofeno intratecal? Es lo mismo que habíamos dicho, es un agonista del receptor GABA, lo que lleva a esa activación de los receptores y lleva a una inhibición, y lo que se va a ver es que facilita el cuidado, reduce el dolor, es costo efectivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que toque hacer un procedimiento y toque usar un procedimiento quirúrgico y toque usar un insumo, las consultas o el uso de medicamentos, como son medicamentos orales o otro toxina autónoma en estos pacientes, y la consulta o la reconsulta frecuente de urgencias, incluso el riesgo de infecciones o de uso de traqueostomía, gastrostomía, por la situación que puede llevar el presentar la histonía, ha mostrado que este medicamento es costo efectivo. El procedimiento es colocar, bueno, el baclofeno intratecal se puede colocar en cualquier sitio del neuroeje, ¿cierto? Sin embargo, como estamos hablando de una parálisis cerebral, idealmente se debe colocar a nivel ventricular. En este esquema vemos que se coloca un catéter a nivel ventricular, ya sea por vigibilidad endoscópica o por manualizada, visión indirecta, y lo que se hace es el mismo procedimiento de una derivación ventrículo-peritoneal, colocando la bomba a nivel subcutáneo abdominal, y esa bomba es programable y se puede inyectar o se puede cargar, y eso se distribuye a nivel de todo el líquido cefalo requirido para lograr el efecto deseado. Hago la aclaración que se puede colocar en cualquier parte del neuroeje, incluso cervical, dorsal, la altura lumbar, dependiendo del nivel o el sitio que usted quiere lograr el efecto deseado. Los criterios para baclofeno, según este artículo del 2018, en la infancia son, hay unos factores que son del paciente y unos factores médicos. Entonces, los factores del paciente son niños mayores de 6 años y con una espasticidad severa o con disfamina. Y en los niños menores de 6 años, todos los niños de 6 años que hayan fallado la medicación oral médica, y que estén motivados por confianza o por comodidad del paciente y de la familia. Los factores médicos, entonces siempre debe haber un equipo multidisciplinario para tomar estas decisiones quirúrgicas en el tratamiento de la listonía, tanto ya sea el BBS o la estimulación cerebral profunda, y esta de baclofeno, se usa en la espasticidad generalizada con una escala de un puntaje de Ashworth mayor de 3. Cuando hay alteraciones en el cuidado, cuando está llevando a contracturas de las articulaciones y cuando hay impedimento o alteraciones en la función que tiene este niño. La administración, hay que hacer énfasis que el baclofeno oral, del que hablábamos las tabletas, solamente el 10% atraviesa la barrera mantoencefálica. Este obviamente va a ir directamente al líquido cefalorraquidio, va a estar en todo el sistema nervioso central y se inicia con un tamizaje. Ese tamizaje es para mirar si este paciente tiene una respuesta adecuada a este medicamento intratecal. En niños menores de 4 años, la dosis inicial de esa prueba es de 25 miligramos. Si hay una respuesta inadecuada, que sería esta, o sea que hay ausencia de descenso importante en los espagnos del tono muscular y de la distonía, entonces se puede repetir al día siguiente, 24 horas después, una dosis de 50, si no después 75, cada 24 horas, si no 100 miligramos, microgramos, perdón, hasta que el paciente logre el efecto deseado, que es la adecuada respuesta. En mayores de 4 años, se comienza con 50 microgramos, después 75, 100, 150 microgramos, y si se logra tener una respuesta, se considera positivo. Si hay respuestas inadecuadas, a pesar de que se usen 150 microgramos, se considera que ese paciente no es candidato a esta terapia. Después de colocar la bomba, después de que el paciente haya presentado en el tamizaje una adecuada respuesta, lo que se hace es colocar una bomba, como les expliqué en el esquema quirúrgico, y lo que se va a hacer es una infusión continua de ese medicamento por medio de esa bomba. ¿Cuál es la dosis de inicio? La dosis de inicio es el doble de la dosis que el paciente requirió en el tamizaje para que tuviera una adecuada respuesta, y eso se pasa en 24 horas. La recomendación es no incrementar la dosis en las primeras 24 horas para esperar que el medicamento estabilice sus niveles y su respuesta para considerar que sí requiere un aumento realmente de la dosis. Después de que el paciente haya tenido una adecuada respuesta y se haya fijado la dosis diaria, estos pacientes generalmente van a requerir un ajuste o aumento de la dosis durante los primeros meses. El ideal es mantener la dosis más baja con una adecuada respuesta, y la mayoría de estos pacientes requieren aumentos para una respuesta adecuada. Este, aquí vemos cómo es la bomba de baclofeno, aquí tendríamos el catéter intratecal, la bomba y el programador que se usa, y grandes incrementos súbitos en esa dosis puede llegar a complicaciones del catéter como desacomodo, pliegues o torsiones del catéter. Ya cuando hablamos del mantenimiento es cuando el paciente usted ya le logró controlar, ya sabe cuál es la dosis que más o menos usa, pero el paciente va a su consulta y usted lo examina y ve que tiene algunos síntomas distónicos, entonces usted lo que puede hacer es aumentar la dosis de 5 a 15% una vez cada 24 horas hasta que se logre la respuesta adecuada. La dosis usual es de 50 a 100 microgramos día, pero mire que podemos llegar a tener dosis tan altas como de 2,000 microgramos. Cuando vamos a hacer el mantenimiento y el paciente está hospitalizado, podemos hacer una subida de la dosis que está necesitando hasta el 10 al 20%, eso usualmente son subidas de 50 microgramos o incrementos de 100 microgramos máximo, y en los pacientes ambulatorios solo lo recomendable es subir el 10%, que serían 25 microgramos. Cuando un paciente genera resistencia, es decir, tenía una adecuada respuesta al baclofeno y posteriormente ya no está respondiendo al baclofeno, que eso corresponde al 5 al 10% de los pacientes, se pueden realizar unas vacaciones terapéuticas. ¿En qué consiste eso? Usted hospitaliza al paciente, le hace un retiro progresivo de la dosis de baclofeno intratecal, tiene que usar otras alternativas de tratamiento, y ese retiro, cuando usted lo logra retirar progresivamente, déjase paciente de 2 a 4 semanas sin el medicamento, ¿cierto? Y después de esas 2 a 4 semanas, reinicia nuevamente con la dosis inicial que usted utilizó para lograr controlar los síntomas. Se ha demostrado en diferentes estudios que los alivios de los síntomas de manera persistente con el uso de un baclofeno en paciente con distonía en parálisis cerebral es de 12 a 24 meses. Y como estamos hablando de parálisis cerebral, lo que les decía previamente, el catéter generalmente debe ir puesto a nivel ventricular o cervical, pero nuevamente la salvedad, usted lo puede usar en el sitio del neurodéje que usted considere, donde le puede presentar mayor efectividad o control funcional. Las complicaciones del baclofeno como tal de la medicación se presentan en 20 a 30% de los casos. La más frecuente es el estreñimiento, la constipación, la disminución del tono, el cuello y el control de la cabeza y la somnolencia. Los que son ya quirúrgicas son las fugas o fístulas del líquido cefalorraquídeo, las infecciones y exposición del catéter, obstrucción o colapso del menos. Otra alternativa de tratamiento ya para ir concluyendo la charla de la estimulación cerebral profunda, esta modalidad de tratamiento ha tenido un avance en manejo de trastornos muy complejos, dentro de eso está la distonía. Se usa sobre todo en los pacientes como la indicación quirúrgica que no tenga control con medicamentos. Cuando el paciente tiene mucho dolor es un desafío y la comodidad del cuidado, esos son los objetivos terapéuticos que queremos tener en ese paciente, esos son los principales, que el paciente no sienta dolor y que los familiares lo puedan cuidar de una mejor manera, más cómodos. Los objetivos quirúrgicos o anatómicos son los ganglios basales o el cerebelo, dependiendo si tiene un componente atáxico esta distonía. Y lo que se busca es una modificación de la señal en los núcleos objetivos o reemplazar una señal fisiológica en una celida aberrante en esos núcleos objetivos. En el servicio de neurocirugía de la Universidad de Antioquia se han realizado 25 cirugías para pacientes con distonía en general, de los cuales ustedes ven que la distonía primaria son 12 casos y la distonía por parálisis cerebral, que es el tema de nosotros, se han realizado 6 casos. En este video mostramos un paciente con distonía primaria. Un corto video donde vemos que, quiero mostrar este video porque la respuesta que tiene la estimulación cerebral profunda en pacientes con distonía primaria es muy buena. De hecho, la literatura ahoga muy a favor en la distonía primaria. Sin embargo, la distonía secundaria tiene efecto, pero no va a ser tan marcado como el que presenta en la distonía primaria. Este artículo fue como en el que me basé para comentar todo lo de distonía en parálisis cerebral. Es un estudio que fue publicado en el 2018. Sobre todo, escriben mucho de estas alternativas de tratamiento en Europa y en este caso este estudio es italiano. Nos dicen que, en generalidades de la estimulación cerebral profunda en distonía, el núcleo o el target quirúrgico es el globo pálido interno, que es este que vemos acá. Pero ese globo pálido debe ser bilateral a la estimulación en ambos lados pálidos internos. Y lo que lleva es una reducción de síntomas motores, que es muy variable, que puede ser del 1.2 a 49%, y una variación o una reducción de la discapacidad también es variable de 0.5 a 32%. Lo que han mostrado es que favorece mucho la parte de la dilución y habla. Esos pacientes pueden abrir la boca, pueden llevarse la alimentación a la boca y pueden favorecer o mejorar un poco en estos aspectos. Como es un estudio, como es una... Usted aseguró un 50% de éxito, se han hecho estudios donde tener encendido el DBS o apagado no mostró diferencias porque, pues, la mitad de los pacientes van a tener respuesta, la otra mitad no. Hay un estudio, dentro de una revisión sistemática grande, este que les mostré, vemos que hay dos artículos donde comparan la estimulación del globo pálido bilateral con el globo pálido bilateral más la talotomía bilateral. No hay diferencias en la discapacidad. En la reducción de la discapacidad no hay diferencias entre hacer un procedimiento o el otro. O el otro. Pero sí hay diferencias cuando usted hace talotomía en reducir los movimientos de extremidades superiores, contralaterales y puede llegar a una mejor calidad de vida. Sin embargo, son solo dos estudios y no son suficiente evidencia para recomendar hacer la estimulación de los dos globos pálidos y también la talotomía. Acá coloco este asterisco porque el beneficio de la estimulación cerebral profunda en la parálisis cerebral, en pacientes histónicos con parálisis cerebral, es un beneficio sostenido después de los primeros meses de tratamiento. O sea, es temporal la mayoría de las veces. A diferencia de la distornía primaria en el caso que vimos del video, donde la respuesta es más constante y más duradera. En cuanto a la programación, entonces son cuatro parámetros los que tenemos que ajustar. Están los contactos, la amplitud, que es de medida por voltaje, que va de un rango de 1 a 6.5. Estos valores que están acá son los valores con los que tenemos el protocolo en el Hospital San Vicente. Tenemos un ancho de pulso que va de 60 a 240 microsegundos. Acá se usa 90 microsegundos. Y una frecuencia de estimulación que va de 30 a 185 Hz. Acá iniciamos con 120 Hz. Estos parámetros obviamente dependen de la experiencia del neurocirujano, neurólogo que esté programando este aparato. Aquí vemos una pila de un DBS. Aquí vemos los electrodos, estos que están acá. Estos electrodos van a llegar a estos contactos o como estos extensores, ¿cierto? Y estos extensores van a ir a la batería o a la pila. Se han hecho múltiples estudios y se ha mostrado que iniciar con unos anchos de pulso de 90 a 120 microsegundos y altas frecuencias de mayores de 130 Hz con una estimulación, con una amplitud de estimulación de 2 a 2.5 voltios inicialmente ha mostrado buena respuesta en la mayoría de los pacientes. ¿Qué nos brinda el DBS además de lo que ya sabemos del control de la histonía? Controlar la angustia psicológica, la sensibilidad interpersonal, el estrés que pueden llegar a tener sus pacientes, la depresión, la ideación paranoide y los síntomas psicóticos. ¿Cuál es el momento efectivo para implantar esto? Como siempre les he dicho, entre más tiempo un paciente tenga histonía, más difícil va a ser el tratamiento y menos efectivo va a ser ese tratamiento. Entonces, lo ideal es cuanto antes para lograr una... favorecer esa neuroplasticidad y ese aprendizaje que puede tener esos circuitos aberrantes que puede presentar el paciente en la histonía. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en una... en la I10? Infección, disartria y empeoramiento de la histonía. Este protocolo es el que usamos o que se usa en el Hospital San Vicente de Medellín y Río Negro para pacientes con histonía cerebral. Entonces, el paciente tiene un primer acercamiento que es una cita con el neurocirujano funcional. Este neurocirujano manda, ordena tanto unas citas multidisciplinarias con todos estos especialistas que ustedes ven, neurólogos, medicina física, neuropsiquiatra, psicólogo, trabajo social. Y también manda unos exámenes para buscar o esclarecer cuál puede ser la causa de esa histonía, así como una evaluación neuropsicológica. Después hay una junta, un staff, donde se reúnen todos estos especialistas, ponen en discusión el caso y el protocolo acá es que todo, el 100% de los especialistas, que son 36, deben estar de acuerdo con la cirugía. Y después se realiza la cirugía y se hace un seguimiento. Primero, las primeras semanas, los primeros tres meses, casi es un seguimiento semanal por cada semana por diferentes especialistas y después se hace un seguimiento cada tres meses y después cada año hasta que el paciente tenga el dispositivo, mientras que el paciente tenga el dispositivo. ¿Qué es lo que pasa con el DBS? La tasa de éxito del DBS, sobre todo, y hago énfasis en la selección cuidadosa del paciente, es la mayor tasa de éxito. La implantación precisa de electrodo y la programación del dispositivo con parámetros adecuados. Eso va a llevar a una buena respuesta, a un buen tratamiento para estos pacientes con distonía. La respuesta también va ligada en que va a tener mejor respuesta en la mejoría motora que en la discapacidad, como ya hemos visto. Los pacientes con síntomas atáxicos tienen peor respuesta. Y en general, la mejoría o el éxito de la cirugía va cuando se tienen buenos criterios de inclusión o de selección del paciente. Para colocar ese electrodo se puede usar el marco de estereotaxia o un dispositivo común de una neuronavagación. El marco de estereotaxia lo que nos facilita es que vamos a tener compatibilidad con las plataformas de microrregistro, va a tener una flexibilidad del punto de entrada y la trayectoria y va a ser más económico y hay una mayor experiencia que el uso de la neuronavagación. Lo bueno de esto es que va a llevar una guía del microrregistro en tiempo real del electrodo y el objetivo y va a haber una mayor comodidad del paciente sin tener que colocarle nada en la cabeza. Aquí en esta imagen vemos una resonancia axial y una resonancia coronal donde vemos el globo pálido interno que sería nuestro objetivo, ¿cierto? Y aquí vemos el tracto óptico. Este tracto óptico es muy importante en el momento de la implantación de ese catéter. Vemos que el globo pálido o el sitio de donde tenemos que llegar como target está a 20 a 21 milímetros lateral de la línea media y 2 a 3 milímetros superior y lateral del tracto óptico. Aquí vemos el tracto óptico y aquí sería más o menos el sitio donde tenemos que estimular. Aquí en esta foto vemos esto es un corte sagital donde vemos un electrodo. Estos son los contactos. Los contactos vienen denotados por convención 0, 1, 2 y 3 y el del otro lado convenzaría 8, 9, 10 y 11. Lo que hacemos es que con un microrregistro se mire cuál es el sitio adecuado previamente para que ese catéter quede bien implantado. Cuando se estimula, cuando estamos haciendo ese estímulo, cuando llegamos al tracto óptico se pueden hacer dos pruebas. Una es que el paciente si está dormido, colocamos la luz sobre los ojos, apagamos la luz del quirófano, prendemos la sidelítica sobre los ojos del paciente y se va a escuchar un ruido que es el del estímulo del nervio óptico, el tracto óptico. Entonces ahí sabemos que nos tenemos que ir un poquito más hacia arriba porque tiene que quedar, como decía, 2 a 3 milímetros por encima del tracto óptico. Otra prueba es que cuando el paciente está sedado o está despierto, ese paciente puede referir escotomas o puede referir fotopsias o fosfenos. Es importante mirar esto porque si dejamos el catéter o el metido acá, el paciente cada vez que tenga la descarga del DVS, el paciente va a tener esos síntomas y va a ser muy incómodo para él. Aquí en esta imagen vemos el globo palio interno y en esta vemos el globo palio externo. Lo ideal es que este contacto cero quede en la parte más distal del globo palio interno, así que estos tres electrodos quedan en el globo palio interno y este queda en el externo. Eso no hay ningún inconveniente con eso. Hay otros electrodos en los que este espacio blanco, que es un espacio de sostén plástico, son mucho más pequeños y lo que ha permitido que estos cuatro contactos queden exclusivamente solo en el palio interno. Entonces, estos beneficios del microregistro es corroborar la trayectoria aceptable para implantación del electrodo, confirmación electrofisiológica del área sensoriomotora del globo palio interno, delinear el borde inferior del globo palio interno como está acá, y la identificación del tracto óptico, que ya les expliqué cómo es, que está a dos a tres milímetros hacia abajo. Esta imagen es una fluoroscopia donde vemos el objetivo, el target. Aquí vemos el globo palio interno, sería el globo palio externo, y vemos el electrodo con sus contactos 0, 1, 2, 3 o 8, 9, 10 y 11 en el sitio adecuado. En este corte, una resonancia sagital, vemos lo mismo. Aquí vemos el tracto óptico, ¿cierto? Aquí vemos el contacto 0, 1, 2 y 3. Y después de esto, lo que nos permite todo esto de estimulación con macroelectrodo y microelectrodo es mirar el reposicionamiento de esos catéteres para, si queda una cápsula interna, vamos a tener movimientos, si queda un tracto óptico, ya les expliqué qué vamos a tener, vamos a tener fotofias, escotomas, y proyecciones talomocorticales pueden tener alteraciones sensitivas. ¿Dónde se coloca la batería de este estimulador cerebral? Se coloca generalmente infraclavicular, pero también se puede colocar abdominal. Y en este video, sí les voy a presentar un niño con una histonía con parálisis cerebral. En este video, vamos a ver las características clínicas que tenía esta niña. No podía abrir muy bien la boca, su capacidad de alimentación era muy complicada. Espérame un segundito. Aquí ya estamos montándole el marco de estereotarsia y este es el posquirúrgico. Vemos que en esta niña, por ser una parálisis cerebral, una histonía secundaria, seguramente los movimientos y la respuesta como en la primaria no es igual de efectiva. Sin embargo, ustedes vieron que la niña podría abrir la boca, podría llevarse el alimento a la boca. Y lo importante en poder mantener una postura o mantener una posición para los familiares es muy relevante. Entonces, eso es una respuesta que se puede llegar a tener con la estimulación cerebral profunda. Los resultados de la cirugía en distonía generalizada o distonía cerebral o distonía general se miden por esta escala que es la BMFDRS, que lo que mide son todos estos parámetros. Y se ha mostrado en estos artículos que les traigo, en estas gráficas, que la estimulación cerebral profunda, la respuesta es muy variable en la disminución de las alteraciones motoras. Miremos que aquí, este estudio es aproximadamente el 50%, mientras que hay otros estudios que pueden ser el 2% en la variación de la alteración motora. Y en este, en la variación de la discapacidad, también la estimulación cerebral profunda tiene valores variables, como este que puede ser del 32% e incluso este donde nos muestra que hasta aumenta un 5% el riesgo, el mayor la discapacidad, la estimulación cerebral profunda. Este artículo que les traigo desde el 2018, es un artículo muy bueno, una revisión sistemática donde, valga la redundancia, se revisa todas las alternativas de tratamiento para la distonía en parálisis cerebral. Y ellos concluyen que hay dos opciones de manejo de nivel de evidencia de efectividad C, que es la bomba de baclofeno intratecal y la estimulación cerebral profunda. La evidencia actual no soporta el uso de medicación oral o toxina autolínica. Son alternativas, igual que la terapia física, pero no hay una evidencia fuerte a favor. La respuesta del estimulador cerebral profundo es mucho mejor en la distonía primaria que en la secundaria. Y se considera que la bomba de baclofeno intratecal es superior a la GBS en pacientes con hipertonía severa y con algo de espasticidad cerebral. Y para finalizar, les traigo este algoritmo, que me pareció interesante, que es un niño con distonía en la infancia. Entonces, la etiología es conocida. Si la etiología es conocida y hay un tratamiento específico, entonces dele el tratamiento específico para esa enfermedad. Si no, dele una prueba de leodopa. Si tiene adecuada respuesta, continúe con el tratamiento opanino inédico. Si no, entonces, es una distonía focal. Si es focal, entonces, la opción es torcina botulínica o risotonía dorsal. Si no, entonces, dele el tratamiento con el triercipenidil. O considere también el baclofeno, oral, si tiene espasticidad concurrente, la densosidad de cepina, si tiene epilepsia o otras alteraciones del movimiento. La tretravenacina, que si tiene movimientos hiperquinéticos, recordar que este es un medicamento que se usa mucho en la Corea. La gabapentina, si tiene epilepsia y la clonidina, si tiene alteraciones del sueño. Si finalmente, con todo este medicamento, usted le dio todas estas opciones de tratamiento oral, consideramos que es una distonía refractaria severa. Entonces, considera la terapia intratecal con baclofeno o el otro tratamiento quirúrgico, que sería el DBS. Ay, perdón, perdón, perdón. Y eso era lo que tenía preparado para hoy. Cualquier duda, pregunta... Y... Y... Cantaremos entusiasmas a nuestra universidad. ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!